Se destrozaron las alas de un aguila real muy grande Gritaba un huichol armado que venía del llano grande Estado de Nayarit ya quedó tinto de sangre Llegó gente del gobierno y se llevaron la presa Estos no se imaginaron que era enorme su grandeza Por miedo lo delataron, tenía precios su cabeza Los que andaban de civiles también eran federales Eso contaba el huichol, lo escucharon los gendarmes Y se los llevaron presos a la cárcel de Río Grande No lo podían atrapar, era demasiado el peso A las pistas clandestinas llegaba su cargamento Dólares y polvo blanco de Bolivia a Sacramento Como aguila fue de astuto, eso hay que reconocerlo Dólares mueven al mundo, sabemos que es algo cierto Si tienes compras las armas y si puedes el gobierno